Bueno, Néstor y Nora, esta semana fue la sentencia del juicio por la muerte de Agustín. Bueno, el dueño del teatro quedó condenado. ¿Cuál es la sensación de ustedes? Bueno, yo creo que después de siete años estamos conformes porque hemos tenido una respuesta, digamos. Por ahí, bueno, no es lo que se esperaba, digamos, pero bueno, estamos conformes que al final llegó a, digamos, se hizo justicia. Justicia, justicia. Sí, porque consideramos nosotros que el responsable era el dueño del teatro porque se demostró ahí en el juicio que no tenía las condiciones necesarias, digamos, para la seguridad de la vida humana, como pasó con la vida de Agustín. Porque si hubiera estado el cable a tierra que se demostró que no estaba conectado más ni un torno, esto no hubiera pasado. ¿Cómo han sido estos años de ustedes? Desde que pasó lo que pasó, después tienen que meterse con temas legales. Me imagino que antes no conocíamos nunca a los abogados y tuvimos que empezar a interiorizarnos cómo era, qué es lo que es un juicio, qué es lo que es esto. Y aparte, no conocíamos lo que se demora para hacer un trámite de esto porque fue una gran desilusión nuestra pensar que se iba a hacer todo rápido. Y pensar que nos llevó casi cinco años la etapa introductoria, que prácticamente al otro día, que murió Agustín, ahí nomás insultaron los sonidos. Y después la causa quedó ahí en un limbo que no sabemos nada y estaba a punto de prescribir hasta que nosotros... Nos empezamos a mover con la abogada, a ir a radio, a televisión, como para que esto se mueve. Si no prestigio. No prestigio. Y bueno, y ahí se consiguió que se imputara al dueño del teatro porque también considerábamos que las pericias que estábamos viendo, nosotros porque estábamos ya al tanto, éramos creyentes en ese momento y sabíamos cómo estaban las pericias, imputaron al dueño del teatro. Y de ahí pasó un año más hasta que se elevó la causa del juicio y bueno, después no agarró la pandemia y todo esto, pero bueno, pasaron siete años y medio y llegamos acá. ¿Se cierra, imagino, con todo el dolor algún tipo de etapa, imagino? Sí, cerrarse un poco de dolor, o sea, esta etapa, sí, o sea, el dolor lo vamos a llevar de por vida porque, bueno, es antinatural enterrar un hijo, ¿no? Y haciendo lo que le gustaba más, imagino. Y haciendo lo que le gustaba, morir de la forma que murió, digamos, y haciendo lo que le gustaba. Así que, bueno, pero bueno, ya llegó esto a su fin, digamos. Sí, a pesar de que él vivía con la música, porque él, antes de salir, digamos, a cantar a la gente, al público, él tuvo prácticamente dos años en salir con la banda, porque él no quería, digamos, él quería salir bien la primera vez. Si lo conocían, si se hiciera conocido, digamos, por lo que hacía, él lo hacía bien. Entonces, tuvo muchos años estudiando, practicando, hasta que ya logró una cierta popularidad y por eso eligió un teatro, porque él consideraba que en todos los bares de Carlos Paz ya había tocado. Entonces, para algo tan importante para él, que era presentar un disco, quería un lugar más importante. Entonces, eligió un teatro, porque ahí iba a entrar más gente, más cómoda, más seguro. Y bueno, y ahí está, no es conseguirlo. Una vez que si tocaba en un tablón, no pasaba. Claro, claro. ¿El disco salió finalmente? Sí. Lo sacaron después, ¿no? Sí, lo sacaron, sí. Lo sacaron, sí, lo presentaron después. Sí, lo sacaron, sí. Y ahora está, inclusive, en Spotify también está. Bien. Eso, ¿cómo sienten eso? Y bueno, sí, sí, ese es un, aparte de ser una gran alegría, porque salió el disco, lo pudo los chicos de la banda, lo pudieron sacar, y es un recuerdo que nos queda, es la voz viva de él, que siempre está presente ahí, cualquiera que lo quiera escuchar, está ahí en nuestro estado. Como la banda, crees. Claro. No como Agustín, sino como la banda. ¿Qué quieren decirle a la justicia? No sé a... Sí, que la justicia trate de ser más expeditiva, más rápida. Yo sé que por ahí demora, nosotros el juicio empezó en diciembre y nos llevó cuatro meses. Sí, hubo una parte intermedia, imagino, por la... Sí, por la feria judicial, y después, bueno, se llamaron muchos testigos nuevos que no estaban en el comienzo del juicio, porque la causa que salió de acá, de Carlos Pá, que se presentó a Adén, entonces estaba bastante incompleta, según el fiscal. Entonces, eso demoró más, porque tuvo que llevar a la gente nueva, que no estaban... No me pido nada en ningún lado, y todo eso demoró. Pero yo pienso que la justicia la hace lenta, el mismo sistema está hecho como para que vaya demorando todo, y bueno, y eso afecta a toda la gente. Porque estuvo en un calvario durante siete años, uno espera una respuesta rápida, ¿no? Sí, para empezar a procesar lo otro. Y a cerrar la herida, porque uno tiene esa herida abierta que no sabe... En un principio tiene sospecha de lo que pasó, porque ve expedientes, ve las pericias, pero no hay una resolución de alguien que diga... No, aparte en el medio del juicio se hizo un careo entre todo lo que era la parte eléctrica. O sea, no es que se dice por decir que estaba mal el teatro. Se hizo un careo y se llegó entre todas estas tres personas que estuvieron a decir que el teatro no estaba en condiciones. Más allá que culparon mucho tiempo de una famosa zapatilla que habían enchufado mal los chicos, que estaba en mal estado, posiblemente sí, pero si hubiera estado en condiciones del teatro, esto no pasa. Muchas gracias. Gracias a vos.